¿Qué es el Pleno del Consejo General del Poder Judicial? El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido aplazar los ocho nombramientos que tenía previstos de cara a la próxima renovación del órgano por un posible acuerdo entre el PSOE y el PP tras varios años de bloqueo. Es decir, y en suma, lo que hace el Consejo General del Poder Judicial es hacer dejación de sus funciones en espera de saber quiénes son sus nuevos amos y a quién tener que obedecer. En lugar de aprovechar para actuar por una vez en su vida con independencia, en esta situación de impas, en esta falta de que cuaje el acuerdo entre el PSOE y el PP por el oportunismo de Podemos, que lejos de esa nueva política de la que hablaba, lo que quiere también es nombrar a dos jueces, a la jueza Roser y al juez de Prada, pues el Consejo General del Poder Judicial decide estarse quieto hasta saber qué ocurre, hasta saber cómo queda el panorama y saber en definitiva a quién va a tener que obedecer. El presidente del Consejo, de hecho, don Carlos Lesmes, no quería siquiera llevar los nombramientos al último pleno, pero ocho vocales le obligaron a hacerlo para poder debatir entre todos la idoneidad de esos miembros, aunque finalmente no saliera adelante la elección. Para que nos hagamos una idea de la entidad de la cuestión que ha pasado de nuevo por los medios de comunicación como una cuestión sin importancia o como una cuestión meramente técnica, en esa votación estaba previsto el nombramiento de tres plazas para el Tribunal Supremo, concretamente dos plazas para la Sala de lo Civil y una de lo Social del Alto Tribunal, las presidencias nada menos que de los Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y del País Vasco, otra plaza en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y dos presidencias de las audiencias provinciales respectivas de Salamanca y Almería. No estamos hablando de cargos sin importancia, sino del nombramiento por el Consejo, dominado por los partidos políticos, de altos cargos de la magistratura. Como digo, la cobardía del Consejo General del Poder Judicial queda en evidencia. Como queda en evidencia su sometimiento al poder político. Son siquiera incapaces de tener la aspiración de la independencia. En vez de ejercer la independencia judicial aprovechando la situación de vacío que se crea con este impase en las negociaciones, decide quedarse quieto y esperar qué es lo que tienen que hacer. Lo que no quieren hacer bajo ningún concepto es enfadar a sus futuros jefes, puesto que saben que con ello su futuro dentro de esa misma organización judicial controlada por los partidos políticos correría peligro en un futuro. En consecuencia, nos ponemos de manifiesto, se pone de manifiesto, estamos de nuevo ante una nueva muestra de cómo el poder judicial, el mal llamado poder judicial, se encuentra sometido absolutamente al poder político. La única manera de alcanzar su independencia es la que tantas veces hemos repetido desde este espacio, que ya refiriera a Antonio García Trevijano en sus libros y concretamente en la teoría pura de la república al tratar el Consejo de Justicia, que sería la elección de ese órgano de gobierno de la vida judicial por todo el orbe de los profesionales del derecho, eligiendo a su presidencia, presidencia del Consejo de Justicia de manera uninominal entre todos esos operadores jurídicos, no solo jueces y magistrados, sino todos los profesionales del derecho.